Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Quasar TV, este portal virtual que llevamos hasta ustedes a través de la señal de www.mimorelia.com. Y antes de entrar de lleno con la información, queremos enviar un saludo a toda la región lacustre del estado de Michoacán, especialmente para TV de Lago, allá en Pátzcuaro. También un abrazo afectuoso para TVC, canal 4 de Nueva Italia y un abrazo cordial para canal 40 de Megacable en Zitácuaro. Aquí iniciamos. Al arrancar en Morelia la reunión nacional de las cámaras de comercio del país, se habló sobre el panorama que enfrentan los negocios para el 2010. En virtud de que aquellos negocios que ya vivían teniendo problemas económicos previos a este incremento en impuestos, probablemente que algunos de ellos se vean jubilados o a recortar personal, desgraciadamente en el peor de los casos, a bajar la justicia y a cerrar. Así, exhortó a los gobiernos estatales y federal a eficientar el gasto y aumentar la base grabable para no dejar solo a los contribuyentes cautivos la carga de ingresos de la federación. Con información de Marta Alicia Martínez, informa Cuasar TV. Se inauguró el V Congreso Estatal de Ciencia y Tecnología, donde se dijo que se necesita acercar el conocimiento científico al ciudadano común. La existencia es una creciente y paradójica brecha entre los desarrollos científicos y tecnológicos que ocurren en cada rincón del planeta y la educación científica del ciudadano común. Uno de los galardonados con el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología, subrayó que es necesario enfocar la investigación en la protección de los recursos naturales en los núcleos agrarios. En este conjunto se concentraba la mayor riqueza biológica de este país, pero aún así seguían siendo considerados como amenazas incontrolables e inclusive como los desencadenadores del cambio climático. Los investigadores recibieron recursos por 70 millones de pesos para 30 proyectos de investigación a favor del medio ambiente, biología y tecnología. Con información de Marina Martínez, informa Cuasar TV. A pesar de la crisis económica, la Secretaría de Educación en el Estado se comprometió a reforzar los programas educativos, lo que dejaría en espera mejoras en herramientas tecnológicas. Hubo el consenso de que pudieran quedarse en espera las tecnologías para impulsar otro tipo de programas. La Secretaría de Educación informó también que en breve se nombrará nuevo director del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Un replanteamiento de la formación de docentes en impulsar la investigación, justamente reforzar la investigación y el aspecto administrativo alguno. Dijo que el próximo director del IMSSET debe buscar ante todo la buena marcha de la institución. Para Cuasar TV, Marina Martínez. Diputados locales consideran que no hay ni agandalles ni cosas oscuras en la recientemente aprobada Ley de Ingresos. Wilfrido Lázaro, coordinador parlamentario del PRI ya muy responsables a quienes solo ven las cosas de un lado. Es irresponsable. Yo creo que más que revisar quién pudiera tener una tarascada más grande del presupuesto, lo que tendríamos que ver es cuáles son las necesidades reales de los Estados. Raúl Morón del PRD dijo que espera cordura política en la asignación de presupuestos a los Estados. Yo no veo que en un asunto de venganzas pueda castigarse a un Estado o a otro. Sería perverso por parte de los diputados y las diputadas del PRI de Acción Nacional. Lo anterior, como reaccionan las declaraciones del diputado federal Luis Enrique Mercado del área económica del PAN, quien señaló que los partidos que asumieron el costo político en la Ley de Ingresos, también tendrán ventajas en la Ley de Egresos. Para Acuasar TV, Marta Alicia Martínez. Este sábado 14 de noviembre, Parácuaro, Michoacán, rendirá homenaje a una mujer michoacana que triunfó en Hollywood, el Pidia Carrillo. El Pidia Carrillo nació en la comunidad de Santa Elena, en el municipio de Parácuaro. A los 13 años de edad, acepta un contrato e incursiona por primera vez en la pantalla grande en la película Panuncio Santo, cinta dirigida por Rafael Corquiji. El Pidia Carrillo estudió en la Escuela de Danza y Bellas Artes. Después, su trabajo lució en la capital del séptimo arte, Hollywood, en películas como Salvador, donde actuó junto a James Woods, Pedro Páramo, Nuevo Mundo y La Otra Conquista, entre otras. El Pidia Carrillo también actuó junto con el ahora gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, en la película de ciencia ficción, Depredador. Con información de Miguel Estrada, informa Acuasar TV. Los habitantes de Morelia ya están cansados de marchas y plantones que solo afectan el tráfico. Yo creo que no favorecen nada porque, pues o sea, ellos no ganan nada. Yo digo que no está bien porque afecta mucho al tráfico y a todo lo que, tanto a personas como vehículos, pues. La marcha de la tarde del miércoles, convocada por los maestros democráticos, se desarrolló sin la presencia de los líderes magisteriales y mayormente con universitarios. Con información de Marta Alicia Martínez, informa Acuasar TV. Productores y consumidores michoacanos y canadienses se reúnen para tratar temas como el mercado, distribución, cadenas orgánicas, entre otros. Promover políticas que enfuerzan la producción sostenible y también las cadenas de alimentación directas. El director del Centro de Agronegocios de Michoacán dijo que los canadienses pueden compartir nuevas tecnologías y mecanismos de distribución. Ellos van generando su mercado, su mercado de consumidores, que es lo más importante para empezar a producir alguna especie. Los especialistas tienen programado también visitar varios municipios para intercambiar experiencias con ganaderos y productores de jamaica, mango, coco y papaya. Para Acuasar TV, Marina Martínez. El coro de la Secretaría de Cultura de Michoacán engalanó los festejos de posgrados de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Máxima Casa de Estudios por su 20 aniversario. Tenemos una serie de eventos académicos, conferencias, encuentros internacionales, pero creemos que es muy importante también el quehacer cultural. Los festejos han incluido diversos eventos vinculados con el arte y la cultura, como mesas redondas, presentaciones de libros y conferencias. El coro de la Secretaría de Cultura en el Estado, dirigido por el maestro Bernardo Bautista, deleitó a los asistentes a los festejos. Con información de Marina Martínez, informa Cuasar TV. En un 13 de noviembre de 1985, entra en erupción el volcán Nevado del Ruiz en los Andes colombianos, donde 25 mil personas pierden la vida y la región sufre cuantiosos daños. El mismo día, pero del año 2004, muere Harry Lampert, estadounidense creador en los años 40 del superhéroe de cómic Flash. Murió de cáncer a los 88 años. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV. A nombre de todo el equipo que hizo posible esta transmisión, le agradecemos a usted el favor de su atención y lo invitamos a continuar navegando www.mimorelia.com. Hasta la próxima.